Mangekyou Saringan ¿Sabéis quién soy? Nadie podrá pararme Haced lo que queráis, ni aunque os unáis todos los kages La única forma de hacer que me maten es cargándose la historia y que Kishimoto la cague Llegó el total emperador de la galaxia entera Mi deseo es ser inmortal, por eso busco las esferas Es que avise a los Saiyans y luego los exterminados Si me enfrentas lo último que verás, será dorado Soy el carisma del mal y rey de desrosa Asimismo soy uno de los grandes Broca Trabajo bajo el seudónimo del Yoka Porque todos mis rivales me los tomo a broma El más fuerte demonio he vivido miles de años Yo gobernaré este mundo sin importar cuánto daño Les cause a los humanos y junto a todas mis lunas Mataré a cada persona o cazador que me importúe Ocultaron la palabra amor con el fin de crear destrucción Aunque algunos tuvieran razón, en alguna ocasión perdieron su corazón Hey Kono-sensei vengo a matarte porque soy un ser superior, ya lo sabes, frote Entre los humanos no hay quien te controle Y si te controlo yo, ¿qué pasa entonces? Tres mil años sellado junto al clan de los demonios Por la traición de Meliodas, el hermano al que odio Pero ahora que los diez estamos en libertad Conocerán la ira de Selris, el mandamiento de la piedad Conozco tu cara, conozco tu nombre, espero que no te asombres Al ver que la tinta de este cuaderno el día de hoy te arrolle Soy el dios del nuevo mundo, soy una deidad Que no te sorprenda, todo el mundo me recordará Me dicen Tomura de la liga de villanos Si quieres que algo se deteriore, déjalo en mis manos Fui pupilo de All for One y con mi carácter insano Haré que se incline ante mi cada ciudadano Ocultaron la palabra amor con el fin de crear destrucción Aunque algunos tuvieran razón, en alguna ocasión perdieron su corazón Me llaman titán por mi tamaño de gigante Y por ser capaz de destrozar lo que pongan delante En este mundo no hay quien me amenace Penséis que muero pero vuelvo y luego soy yo quien reparte Yo mando al Team Rocket, mafioso de alto nivel Sembrar el terror, encanto, ese es mi papel Soy maestro de los tierras, líder de ciudad verde Nadie ha sobrevivido sin ni pese a la muerte Líder de los de la materia oscura No hay quien me destruya, me encantan los retos Siento la euforia más pura Cuando me enfrenté a Saitama me invadió la locura Desde las sombras manejo los hilos de esta nación Cada uno de los homúnculos es mi creación Conseguir el poder de un dios, esa es mi intención De vivir, esa es mi razón Ocultaron la palabra amor Con el fin de crear destrucción Aunque algunos tuvieran razón En alguna ocasión perdieron su corazón Medio humano, medio dragón El poder de la magia lo uso con dominación Todo gracias a la dragonificación Si eres mi rival despídete, di adiós Mi nombre es Yakumo Mori, pero tú llámame Jason Torturar me da placer, esa es la única razón Por la que si eres mi víctima sentirás mi crueldad Si no pregúntale a Kaneki, él conoce mi habilidad Amigo de los yoyos, el orgullo es mío Nunca conseguirán acabar conmigo Porque pese a lo que piensen, yo soy un vampiro Esperabas un meme, pero soy yo, Dio Aunque en el mundo real soy un simple director Alfheim es mi dominio, aquí soy el amo y señor Se me conoce como Oberon, el rey de las hadas A quien se atreva a insultarme, caerá ante mi espada Hey chicos, antes de despedirme Quiero anunciarles que desde ahora, junto a mi colega Herox Trataremos de traer cada semana Esta nueva sección de Rack de Anime al canal Así que ya saben, vayan y suscríbanse a su canal Porque de verdad hace muy buen contenido Tanto sus raps como sus cronologías de anime son increíbles Así que vayan y pásense, échenle un vistazo De todos modos, en la primera línea de la descripción Encontrarán el enlace a su canal Y al final de este video también Junto con el último video que ha subido Así que ya saben, vayan y pásense También, si tienes alguna idea que te gustaría que hiciéramos en esta sección Por favor déjalo en los comentarios Que yo los leeré y los tomaré en cuenta para el siguiente tema Así que quien sabe, quizás tu idea puede ser la siguiente Y por último, pero no menos importante Quiero mandar un agradecimiento especial a Diego Espinoza Cueto Por convertirse en el primer miembro del canal Con el rango de alto mando Recuerden que si ustedes quieren aparecer en estos agradecimientos Y además que al lado de su nombre Cuando comenten en el canal Aparezca esta hermosa insignia de Snowrun Pueden hacerlo convirtiéndose en miembros Dándole al botón unirse O a través del enlace que estará en la descripción de este video Sin nada más que decir chicos Un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!